¡Para loco! ¡Aquí me acabas de tirar algo! ¡Aquí me acabas de tirar algo! ¡Aquí me acabas de tirar algo! ¡Para siempre! ¡Aquí me acabas de tirar algo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una forma bonita de nada! ¡Oye, luchos! ¡Oye, luchos! ¡Oye, luchos! ¡Oye, luchos! ¡Oye, luchos! ¡Oye, luchos! ¡Que no digas! ¡Que aguante que tiene Argentina, loco! ¡Que aguante, mamá! ¡Que aguante, mamá! ¡Que aguante, loco! ¡Vos estás! ¡Tuviste temprano! ¡Suscríbete al canal!